Música Te doy chiquito, te haré educado para formarte como un esclavo Te mando a la colegión para educarte y te transformaré en el ignorante Sé su viso ante el estado y nunca coltiones al profesorado Estudia el mercado, dirige tu carrera, soy buen producto de este sistema Eres un producto, no estás enterado, eres un producto, un ser humano Eres un producto, no estás enterado, eres un producto, un ser humano Hace lo posible para que no aprendas, solo estudie que te corrigueta Agarra los libros, no leas la prensa, la historia no es como te la cuentas Eres un producto, no estás enterado, cuenta, eres un producto, estás a la venta Eres un producto, no estás enterado, cuenta, eres un producto, estás a la venta No seas un producto, date la vuelta, camina en contra de la riqueza Que no se exploten como una mierda, lucho siempre contra el sistema No eres un producto, date la vuelta, horrorízate con la clase obrera No eres un producto, date la vuelta, horrorízate con la clase obrera